Uno, dos, tres, cuatro Que un madera que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Con llantas de triciclo y un motor al revés Yo en la esquina, yo esperando Como siempre tu novia fiel Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Carcacha, poco a poquito No vejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirá tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque son voces distintas sociedades Amor prohibido lo dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Amor prohibido lo dice todo el mundo Amor prohibido lo dice todo el mundo Mi corazón se enloquece y comienza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Me canta así